Pssst, ¿Pico? ¡Hey, Pico! ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, tuve un mal sueño y... ¡Ay, mi amor! El bebé soñó con el limón del saco y ahora no puede dormir. ¡Hey! ¡No te burles! Ok, ok, ya no lo haré, ¿bien? Tranquilo. Vamos, entra ahí, durmamos, ¿sí? ¿Y qué? ¿También quieres que te cante una canción de cuna o algo? Bueno, si me tomas de la mano, estaría bien. Claro. ¿Pico? Gracias por aceptar salir conmigo. Sí, bueno, no hay de qué, chiquitín. De hecho, ahora que somos tan cercanos, tal vez podríamos acercarnos un poco más y... ¿Sabes, primo? Cuando me invitaron a esta pijamada, nunca creí que sería ese tipo de reunión, ¿sabes? ¡Ay, no! Lo siento, Otis. ¿Te despertamos? Pues claro. Digo, no me importa si ustedes quieren babearse las caras entre ustedes. Solo avisen para poder salir del cuarto. Espera un segundo. Pico. ¿Acaso te olvidaste que estaba durmiendo en el mismo cuarto, tarado? ¡No estés chingando! Creo que yo también me olvidé. Ay, Dios mío. A veces pienso que ustedes comparten una sola neurona. En serio. ¡Rico! ¿Sigues enojado conmigo porque te corté el rollo en la noche? Ay, espero que te ahogues con tu cereal, baboso. Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Ignacio, la persona que hace el doblaje de estos videos. Los interrumpo brevemente para decirles que solo el 6% de las personas que miran mis videos están suscriptas. Así que para aumentar esas cifras, he decidido hacer un pequeño especial. Todas las personas que se suscriban, vayan a mi Instagram, me sigan y me manden un mensaje mostrando que están suscriptos, van a entrar en un sorteo donde voy a elegir 10 personas para que reciban saludos en el próximo video que salga de las increíbles aventuras del Primo de Pico. Tienen mi Instagram en la descripción y esos son todos los pasos a seguir. Recuerden por favor apoyar al artista original Picafa que hace unos cómics que son tremendos. Sus redes sociales también están en la descripción. Gracias por su apoyo, mucha suerte y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!